El granjero John Un bonito día de primavera, el granjero John salió a sembrar el campo Caminó arriba y abajo y esparcía semillas por aquí y por allá Pero en lo alto, sobre los árboles, volaban pájaros hambrientos Vieron al granjero John y pensaron lo ricas que estarían sus semillas Los pájaros se abalanzaron sobre el jardín del granjero John Pío, 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 pío Devoraron todas las semillas El granjero John se enfadó mucho Agitaba sus brazos y gritaba ¡Marchaos, malditos pájaros! ¡Esas semillas son mías! ¡Fla, fla, fla, fla! Los pájaros se echaron a volar hacia el cielo Las semillas eran muy buenas Los pájaros dijeron Cuando el granjero John entre en casa comeremos más Pero el granjero John no entró en casa Fue a por un palo alargado, una escoba grande, un abrigo viejo y una bufanda de vivo color rojo Les daré una lección a esos pájaros Dijo Clavó la escoba en la tierra y cruzó el palo sobre ella Puso el abrigo viejo y la bufanda roja alrededor En poco tiempo había hecho un espantapájaros Se parecía tanto a un hombre de verdad que los pájaros se asustaron Se agitaron y aletearon y echaron a volar hacia el cielo No se atrevían a comer más semillas del granjero John Brilló el sol Y la lluvia mojó la tierra Las semillas se convirtieron en preciosas flores azules Pero aquello no fue todo El granjero John fue a buscar madera y clavos ¡Pum, pum, pum! ¿Qué era lo que hacía? Era un comedero para pájaros Ahora los pájaros podrían comer el alpiste que el granjero John les diese Y no se asustarían más El granjero John estaba contento Ahora los pájaros son mis amigos Me sentaré al sol y veré cómo comen, dijo Y también podré ver las flores La lancha salvavidas Un día Dan salió en su barca No hacía muy buen tiempo Pero Dan pensó que mejoraría Un socorrista vio a Dan No te vayas lejos, le gritó El tiempo se pondrá peor y habrá oleaje Pero Dan no le escuchaba Lo estaba pasando tan bien que adentró la lancha en el mar Al principio era emocionante La lancha de Dan subía y bajaba con las olas Pero a medida que el tiempo empeoraba Empezó a preocuparse El viento soplaba más y más El mar se embravecía Y una gran ola levantó la lancha de Dan Por encima del agua La lancha iba cada vez más alta hasta que volcó Arrastró a Dan al mar ¡Socorro! ¡Socorro! Gritaba Dan era un buen nadador Pero no sabía hacia dónde debía ir Su barca había desaparecido Y estaba perdido Afortunadamente para Dan El socorrista había visto que su barca volcaba Y había pedido ayuda a sus compañeros Se pusieron sus chalecos salvavidas Y salieron al mar en su lancha Tan rápido como pudieron El fuerte socorrista lo sacó del agua Y lo metió en su lancha Casi me ahogo Le dijo Dan al socorrista Debí haberte escuchado Y quedarme cerca de la costa Y también llevar puesto mi chaleco salvavidas Pobre Dan Se sentía muy estúpido Pero el socorrista Enseguida lo animó Y todos se pusieron contentos Porque Dan estaba sano y salvo Al día siguiente La lancha de Dan Estaba en tierra ¿No era afortunado? Desde ahora Siempre tendré cuidado Cuando salga con la lancha Prometió Dan El huevo En el corral había un huevo blanco Como la nieve Nadie sabía quién lo había dejado allí Primero la gallina lo encontró Cocococo Cocococo Dijo Mirad mi huevo ¡Qué grande es! Kikiriki No es para ti Ese huevo es mío Dijo el orgulloso gallo blanco La gatita negra La gatita negra golpeó el huevo con la pata Quería jugar con él Es mío Es mío Dijo El perro con manchas Se rió de la gatita ¡Qué tontería! Dijo Un gato con un huevo Fue entonces cuando el huevo se estrelló Su cáscara se rompió ¿Qué pensáis que había dentro? No era un gallo ni una gallina No era un gato ni un perro Era un patito amarillo con un trozo de cáscara en la cabeza El patito saltó hacia afuera Aquí estoy Dijo Tengo hambre ¿Quién me dará de comer? ¡Yo! Gritaron el gallo y la gallina ¡Yo! Dijo la gatita negra Y el perro con manchas dijo Yo me quedaré a cuidar de ti La gatita iba de primera Con el rabo levantado La gallina cacareaba después de ella Y el gallo se pavoneaba detrás Cerca de la casa encontraron pan duro Se lo llevaron al patito Al patito le encantaba el pan Lo engulló rápidamente Enseguida creció y engordó Ahora ya puedo nadar en el estanque Dijo El circo A la enorme carpa del circo Le llaman el gran sombrero Ven a ver lo que hay dentro de él Aquí está el maestro de ceremonias Es casi hora de que comience la función Así que... Tomad asiento La banda empieza a tocar Hacen los tambores Suenan las trompetas Los caballos de circo Hacen cabriolas en la pista Caminan, trotan y bailan Son muy listos Aquí tenemos a un mono en bici Da dos vueltas a la pista Y al mismo tiempo Nos saluda con la pata Luego un elefante blanco Se sube a un taburete Luego se baja lentamente Y se sienta en él Los payasos nos hacen reír Tienen los pies realmente grandes Seis leones amarillos Hacen lo que se les dice Le gruñen al domador Y uno de ellos ruge A las focas parece que les gusta su número Hacen equilibrios con pelotas en la nariz Y tocan melodías con la trompeta El equilibrista nos hace contener la respiración Tenemos miedo de que se caiga Pero no lo hace Los caballos de circo salen de nuevo Son los caballos más maravillosos del mundo Son los caballos más maravillosos del mundo ha terminado. Los payasos dicen adiós. La banda toca una melodía alegre. Tendremos que volver el año que viene. La escuela. Son las nueve en punto. Hora de ir a clase. Aquí llegan los niños con un triple salto. La escuela tiene un tejado rojo con una veleta. Hay macetas de flores amarillas en las ventanas. Buenos días niños, dice la profesora, la señorita Brown. ¿Estáis listos para la clase de canto? Los niños están en filas. Sali, Tipi y Jen están delante. Abre mucho la boca y cantan tan alto como pueden. Después de la clase de canto, Sali levanta la mano. Por favor, señorita Brown, dice, ¿puedo hacer un dibujo? Este es el dibujo que Sali hizo en el gran encerado. Dibujó a tres hombres. ¿Qué pensáis que están haciendo? Pip construye una casa con piezas rojas, verdes y azules. Todas se caen. ¿Cómo se ha enfadado Pip? ¿Has visto a Lottie en la clase de canto? Tiene un gran lazo rojo y un vestido rojo. Lottie está tejiendo una bufanda de vivos colores. Pronto la terminará. La llevará puesta al colegio. Es el cumpleaños de Poli. Así que se pone un sombrero de papel. Poli les habla de los regalos que le han hecho. Tiene una muñeca y una bici roja. También tengo caramelos, dice. Os daré uno a cada uno. Es la hora de irse a casa. Adiós, Sali, Jane y Pip. Adiós, Lottie y Poli. Tendremos más clases mañana.